Para sañar las cuentas del ente, estas auditorías recibieron denuncias incluso por redes sociales sobre irregularidades que habrían ocurrido a la petrolera estatal. Se planea inaugurar un libro de quejas que permita canalizar así todas las acusaciones y las denuncias. Vamos a hablar justamente con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Buenos días, bienvenido, gracias por venir. Bienvenido. Bien, ¿de cuántas auditorías estamos hablando? ¿A partir de qué año? ¿Por qué temas? Bien, es un comité de auditoría que me toca presidir junto con, forma parte del equipo Alejandro Stepanichic, que es director, presidente de ANCAP, forma parte de Enrique Pesbos y juntos se está llevando adelante un proceso que aún no ha culminado, hay varios expedientes que se están trabajando y esa auditoría, sus resultados, bueno, luego el directorio de ANCAP va a resolver sobre los mismos y los procedimientos que se van a llevar adelante en virtud de las conclusiones que arroje la auditoría. Bien. Hablábamos de este libro de quejas, ¿eso quiere decir que cualquiera puede hacerles llegar estas denuncias? Bien, lo que existe es buscar transparentar la empresa, recuperar la imagen, pensar en un ANCAP que se gestione bien, que se ordene, tenemos que ordenar y lo que queremos buscar, o al menos es una idea, es tratar de buscar la comunicación directa con la gente y esa forma parte de un proyecto. ¿Pero el libro de quejas sería para trabajadores de ANCAP o para cualquiera? Lo que nosotros queremos es que si existe, o al menos estamos pensando, y en lo que me es personal, en una comunicación con la gente, de que si hay hechos que a veces ocurrían y no llegaban o la gente no tenía dónde comunicarlos, encontrar un canal de comunicación. ¿Y la gente quién es? No, pues si están usando las redes sociales, supongo que es para cualquiera. Sí, el tema es que a veces las redes sociales generan imperfecciones o cuestiones que no son correctas. Entonces lo que queremos buscar es transparentar, obviamente esa información hay que canalizarla y ver si realmente es posible. ¿Pero por qué día se comunica la gente? Voy por distintos canales, llegan, piden reuniones con los directores, en virtud de procedimientos del pasado, ¿no? Y que hay que tratar de buscar el método, la manera. Esto es una idea, es un proyecto que todavía no está decidido. ¿Pero en qué están pensando? ¿Qué creen que puede aparecer? No, a ver, nosotros tenemos que, como visión, transparentar ANCAP, buscar como servidor público estar al servicio de la gente, no ocultar información. Es un proceso de eficiencia también que tenemos que buscar. Nosotros tenemos que ordenar la casa, auditar para atrás, corregir, gestionar, pensar en un ANCAP hacia el futuro, el futuro nos mueve, estar inquieto, en lo que me toca, estoy inquieto con otros cometidos también, no solamente es el tema de las auditorías. Me inquieta mucho pensar que este patrimonio de todos los uruguayos, como es ANCAP, tiene que dar resultados. Y los resultados es por el bienestar de la gente. El bienestar del usuario debe ser el cometido de ANCAP. Perdón, me quedé pensando en las auditorías. ¿Qué es lo nuevo que están buscando respecto a las auditorías? Porque justamente el tema ANCAP fue un gran tema de discusión durante el periodo pasado, estuvo la comisión investigadora en el Parlamento, la investigación judicial, que de hecho terminó con el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendik. Vino la gestión JARA, que de alguna manera trató de transformar un poco lo que había sido la gestión Sendik, que tuvo las observaciones que todos ya conocemos. ¿Ustedes qué es lo que están buscando en este proceso de auditorías nuevo? Nosotros queremos, o al menos en lo que me es personal, que todos los procedimientos, incluso del pasado, sean revisados, que los procedimientos internos canalizarlos, buscar a través de procedimientos externos obtener resultados y demostrar que fue lo que pasó, porque el dinero es el dinero de la gente. Por ejemplo, en el caso de la planta del horno 3 en Paisandú, fue una inversión innecesaria, se gastaron 55 millones de dólares en el año 2013, empezó el proceso en el 2010, y ese proceso que se inicia termina con contenedores hoy esparcidos en la planta, donde esa inversión que se hizo en aquel momento, si la analizamos financieramente, en un año son 4 pesos en el valor de la nafta, que la paga el que está en una moto que va a trabajar en Florida o un barco que está cargando un barco, un pescador en Punta del Diablo que está poniéndole nafta al motor de la lancha para salir a pescar. Entonces, hay ineficiencias que nosotros tenemos que pensar y gestionar en el futuro de ANCAP, hacia adelante, y pensando en la gente, en el bienestar del usuario. Eso, el horno, por ejemplo, había sido parte de la comisión investigadora, ¿entienden que van a surgir elementos nuevos que, digamos, como darle el know-how a ANCAP para no repetir esos errores que se dieron en el pasado? Esos errores forman parte de una herencia del pasado que nos condena a hoy manejar presupuestos austeros, esos errores del pasado son inversiones sin retorno, sin un estudio de veabilidad, al menos esa es mi opinión, porque por algo está tirado allí el horno desde aquella época. En teoría, ¿para qué es? Porque lo que decía Nico, ya estaba el horno incluido en la comisión investigadora. Sí, nosotros queremos ampliar esos elementos, al menos en lo que me es personal, ampliar y seguir auditando elementos que tienen que ver con procedimientos internos y buscar a través de procedimientos externos eficiencia. ¿El sindicato quiere que el horno se instale? Porque dice que es lo que puede hacer viable el Portland. Sí, el tema es la competitividad, ¿no? Hay que sincerarse con el tema del Portland. El tema del Portland es uno de tantos, ¿no? Está el tema de la cal y hay otros que también, no hay que focalizar solamente en el Portland. Pero todos inciden en el resultado final, en el combustible, y todos lo pagamos. Entonces, tenemos que sincerarnos que desde hace muchos años viene dando pérdidas, hay que buscar nuevos escenarios, no hay ninguna decisión tomada en torno al Portland. Obviamente, en lo que me es personal, estoy pensando en cuidar la fuente de empleo y buscar que seamos, poder ser competitivos con el tema del Portland. Hay una realidad, el horno en las condiciones que está, desde aquella época está desvalorado, hay elementos incluso eléctricos que de tanto tiempo metidos en un contenedor, estamos hablando de 300 contenedores o más de 300, que yo los pude ver porque estuve allí, bueno, marcan una realidad que no puede volver a ocurrir. Bien, frente a estas denuncias, leí que estaban planificando contratar especialistas de fraude. ¿Eso es así? ¿Qué son especialistas de fraude? Lo que nosotros, o al menos en lo que me es personal, forma parte del proyecto, entrar a buscar especialistas en fraude que de manera externa colaboren en lo que es el procedimiento interno de la auditoría. Y especialistas en fraude son contadores, bueno, que vayan a fondo en el tema de decisiones que ocurrieron en el pasado. ¿Estas auditorías ya son externas? Todavía no se ha definido, todavía no se ha definido. Esto forma parte de un proyecto que estamos llevando adelante, pero todavía no hemos definido el procedimiento de cómo van a ser esas auditorías externas. Bien, ¿y se han encontrado irregularidades? Estamos trabajando en varios expedientes, con lo cual, por reserva, yo no puedo hablar de los expedientes que están trabajándose. ¿A partir de qué año es la auditoría? Estamos trabajando desde el 2006 en adelante, a la fecha. ¿Y la principal preocupación por dónde, por qué lado, qué unidad de negocios viene? Nosotros estamos manejando varios, yo recién deslicé, tenemos un tema del Portland, tenemos el tema de la Cal, tenemos el tema también de muchas ineficiencias, terciarizadas, muchas empresas que están vinculadas con Ancap directamente, o con alguna de las vinculadas. Ahora, el Portland, lo que no se puede seguir es como hoy, que hoy se pierde, en eso creo que están de acuerdo tanto la empresa como el sindicato. Sí, el sindicato está de acuerdo. Hoy no se puede seguir así como se está hoy. Ahora, lo que dice el sindicato es que para hacerlo viable hay que invertir más dinero. Entonces, ¿eso es una posibilidad hasta sobre la mesa, o la posibilidad es ir a descartar el Portland? Nosotros descartar no, están todos los escenarios arriba de la mesa. Yo presenté en directorio recientemente un proyecto donde estamos hablando de eficiencia. Lo que hay que buscar es si los que están enfrente de los privados, montar una planta cuesta 140 millones de dólares, y nosotros hemos venido gastando 250 millones de dólares en plantas ya hechas, es como que venimos en una cuestión de ineficiencia. Nosotros no, esto viene del pasado, yo hace dos meses recién estoy con buena voluntad y con muchas ganas, y durmiendo poco, tratando de buscar gestionar para que esto salga bien. Como abogado, encontrar en los problemas ser resolutivos, o sea, encontrar la forma de resolver los problemas de a poco, montar todos los escenarios posibles. Hay un ámbito con el sindicato en el cual estamos con un diálogo fluido para que ese ámbito conserve la fuente de empleo, que es la inquietud, que no está en riesgo, al menos en mi posición, y al menos también conserve la planta Paysandú de una manera más eficiente, porque vienen nuevos competidores. Hoy el Portland viene dando pérdida en comparación con el año pasado. También las empresas públicas le compran Portland and Cup. Entonces, hay que buscar escenarios, todos los escenarios son posibles, y hay nuevos escenarios que incluso lo presentamos ahora esta semana. ¿El nuevo cálculo de referencia? Un nuevo cálculo, un nuevo procedimiento, buscar proyectos que sean eficientes. Con todas estas ideas de buscar proyectos eficientes, también está en el medio un planteamiento de un presupuesto austero para este año y el que viene. ¿Cómo se puede conjugar todo eso? Bueno, el presupuesto de ANCAP es el presupuesto de ANCAP, producto de una realidad del pasado que viene con derroches de dinero o malas inversiones que nos llevan a mirar hoy, tratar de ajustar para que podamos tener resultados. Bien. Bien. Pensé que se te había cortado el micrófono, pero volvimos. En cuanto al presupuesto, hay también otras versiones de lo que puede pasar con este ahorro o recorte, como quieras llamarlo. Por ejemplo, el director Walter Sosa por el Frente Amplio hizo declaraciones y dijo que se registra un mínimo histórico de inversión por debajo de lo necesario para funcionar correctamente. Habla casi de un desmantelamiento. No, en absoluto. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, no comparto la expresión. Es legítimo, es el derecho de cada uno. No está en riesgo, porque esto lo hablé con los gerentes. La empresa no está en riesgo. La empresa no está en riesgo de funcionamiento. Por tanto, el funcionamiento y el abastecimiento no están en riesgo. Lo que tenemos que pensar es que los presupuestos austeros hacen que nosotros miremos la buena gestión, la buena administración. ¿Y de dónde se ahorra? En muchos lugares. Por ejemplo, ahorramos con el tema del comedor, ahorramos con el tema de cosas que hablan de un nuevo futuro. El comedor, se eliminó el comedor que existía antes, donde se pagaba un costo, y hoy tenemos un sistema de viandas, por ejemplo. Eso hace que existan menos empresas tercerizadas. Eso hace un ahorro importante de 50 millones. Eso hace también que hemos buscado un ahorro... Pero para entender, ANCAP tenía su propio comedor. ANCAP tenía su propio... Un comedor. Se cerró. Un comedor que se cerró y hay un sistema de viandas que hace... ¿Se compra a un tercero? A un tercero, un sistema de viandas que hace que se gaste menos de lo que se gastaba antes. ¿Y eso no tensa el vínculo con los trabajadores, en cierto sentido? ¿Se les quita de alguna forma un... No sé si es un beneficio, pero sí una... No, porque el servicio sigue estando. Es un sistema de viandas. Lo que estamos buscando es que debemos todos pensar en la misma línea. Es que ANCAP es de todos. Y si es de todos, tanto los trabajadores como nosotros, todos queremos conservar al menos la fuente de empleo. Y para eso tenemos que tener buenos resultados. ¿Y por qué sale más barato comprar a una empresa tercerizada? Y porque antes, por ejemplo, ANCAP se encargaba de la compra de los insumos para cocina, del mantenimiento de esos comedores, de las tercerizadas que llevaban a gastos superiores a lo que es el sistema actual que se ha enfrentado. Pero seguro que es un mejor servicio. Nosotros lo que entendemos es el sistema... Eso es relativo, depende de... Eso es un tema de subjetividad, porque el comedor no es solamente el único punto de ahorro. Porque si vos tenés la vianda, lo único que tenés que hacer es agendarte y tenés un sistema. El ahorro está también en los sistemas de caudales. Cajas chicas. Había 18 cajas chicas. Eso significaba... ¿Y para qué se usaban, por ejemplo? Distintos fines, incluso de manejo y abastecimiento de dinero de cuando no tenían nuestras plantas por el interior, no tenían dinero. Entonces se transportaba en caudales, en camiones de caudales. Eso generaba... Esperá que te vamos a alcanzar un micrófono. Está fallando el otro. Gracias. Y eso generaba el transporte de caudales que gastabas más porque estabas pagando un camión que salía de Montevideo para llevar dinero, por ejemplo, a Juan Lacasse. Y hoy lo haces por banco. Entonces esa eficiencia es un gasto menos. ¿Pero se mandaba un camión a mandar plata o pasaba por ahí y dejaba la plata? Bueno, es un camión, un sistema de caudales se le llama, en el cual se trasladaba por 18 cajas chicas que había en todo el país. Hoy solamente existe una caja chica. De manera de buscar que, primero, sea eficiente. Segundo, no se afecte de ninguna manera el funcionamiento de ANCAP y no está en riesgo ni su caja ni su forma de funcionar. ¿Qué pasó con los cocineros y con toda la gente que hacía funcionar el comedor ahora que no funciona el comedor? Ese es un sistema de tercerizadas, de funcionamiento de tercerizadas. Esto es un sistema nuevo. ¿Pero no era que ANCAP tenía su comedor, digamos, con sus funcionarios? ANCAP tenía su propio comedor. Partes eran tercerizadas y partes también habían funcionarios. Eso se busca, se ha distribuido, está funcionando hoy donde no se ha afectado la fuente de empleo y no se ha planteado al menos como una inquietud, o no se me ha trasladado a mí, como una inquietud que el comedor fuera, digamos, un problema, un sistema actual, ¿no? ¿Esa comida, esas viandas se entregaban gratis a los funcionarios o tenían que pagar un ticket? Se pagaba un ticket, tanto antes como ahora. ¿Y eso cambió? ¿Cambió el valor del ticket? Sí, hay un cambio del valor del ticket, pero el sistema actual hace... Ahora es más caro que antes para los funcionarios. De memoria, 10 pesos, creo, pero no hace el punto. Acá lo que nosotros queremos buscar es un resultado final. Esto se implementó incluso antes que yo asumiera como vicepresidente. Este fue un sistema que se implementó al inicio de la gestión. Y así como el comedor, ¿qué otro ahorro se ha logrado hacer? Son varios, tienen que ver con abastecimiento, como les decía, transporte de caudales, cajas chicas, eficiencias generales que llevan un ahorro general. Todo dinero incide en el resultado final. Ahí hay un paquete de medidas que llevan a un número importante de reducción de costos que hoy con un nuevo sistema como es la LUC y una nueva herramienta, tenemos que mirar para adentro, Ancap, de hacerlo eficiente, para bien de todos. Ahora, siempre el discurso fue que, por ejemplo, el precio de la nafta, que es lo que la gente más padece, esos ahorros internos eran casi insignificantes. Lo que se podía ahorrar internamente era insignificante y estaba todo dado ya sea por el precio del petróleo o ya sea por los impuestos que Ancap tiene que volcar o los aportes que Ancap hace a rentas generales. Es decir, es significativo el ahorro, se ha logrado una cifra que finalmente pueda trasladarse al público. Claro, porque habla de cifras, pero por ejemplo, la par de día del primer semestre de Ancap es de 41 millones. Eso tiene que ver con un menor consumo producto del COVID. Eso tiene que ver con una nueva realidad y nosotros tenemos que estar a esa nueva realidad en cuanto a esa pérdida hoy actual o proyección a fin de año. Pero eso, la pérdida por el COVID fue por los primeros meses. Ahora la gente ya se está moviendo de manera regular. Sí, pero incide en el resultado final. Sí, no, sin duda. Obviamente. Pero ¿cuánto tiempo fue que bajó? En abril y mayo. Estamos hablando de un 10% aproximadamente que generó el efecto COVID. Pero también lo que nosotros tenemos que mirar es el resultado final. Si es un poco de ahorro, es un ahorro. Y que después cuando se salga con el nuevo sistema de transparencia donde vamos a decir que todo incide en el combustible, me preguntabas recién sobre el tema de la nafta. Todo incide en el precio. Incide la tasa inflamable que pagamos 16 millones a la Intendencia de Montevideo. Incide las ineficiencias de las vinculadas que se traslada a la nafta, por ejemplo, y todo incide. Entonces nosotros tenemos que buscar que cada vez las vinculadas incidan menos en los precios. Hoy vamos a tener un nuevo sistema. El nuevo sistema va a fijarse a través de la urcea. El nuevo sistema va a fijar un sistema distinto y se va a transparentar. El precio de la nafta es esto por esto. Hoy no, nos quedó pendiente, ahora lo está haciendo. ¿Cómo se calcula ahora? ¿Cómo es el nuevo cálculo? Bien, hoy la urcea es la que va a fijar el precio de salida de refinería o precio de salida de tablada. A través de un comité de expertos, se está trabajando hoy y coordinando en equipos. Ahora vamos a un taller, en este momento saliendo de aquí, a un taller para seguir trabajando nosotros, los directores, para encontrar la mejor fórmula con nuestro objetivo final, que es tender a bajar los combustibles, que es lo que como director me inquieta. Bien, sí que es lo que la gente del otro lado, más allá de todo esto, es lo que realmente quiere ver. Y hay un compromiso, fue una promesa electoral, ¿no? Bien, eso hablaba al principio. Por mi parte estoy inquieto y es lo que me desvela buscar la mejor forma para que este método que tenemos hoy, este nuevo método, la LUC, nos lleve a que realmente el usuario, que es el beneficiario del usuario, es por el bienestar de la gente, es que nosotros como ANCAP tenemos que mirar y que ese bienestar lleve a un resultado efectivo. Si ese resultado no llega, habrá que mirar para atrás y buscar otro método para llegar a los resultados. O sea, a eso me refería en cuanto a que estoy inquieto. Estos nuevos cálculos que salgan de la OCEA es a través de la LUC, ¿no? Eso es a través de la LUC. Exacto. ¿Qué va a pasar con cómo se calcula el precio de los biocombustibles, que es uno de los temas de discusión? Porque desde la administración anterior se decía, bueno, que eso empujaba un poco para arriba la presión hacia ANCAP, porque por ley ANCAP tenía que incorporar los biocombustibles desde ALUR, que son mucho más caros que el precio que se tomaba como referencia en el precio de paridad de importación, porque se tomaba el valor regional, que es mucho más barato, porque los biocombustibles en Argentina y Brasil son mucho más baratos. Eso ahora, ¿cómo va a ser contemplado? Es verdad, nosotros estamos trabajando mucho en buscar a través de un sistema un método que lleve a eficiencia en el tema de los biocombustibles. Hoy es una realidad, hoy los tenemos. Y es una necesidad también, por el momento, en el cual tenemos que buscar que nos dé resultados. Buscar que esa unidad de negocios, o sea, de la vinculada, en este concreto en el caso de ALUR, nos dé resultados que sean efectivos. Tenemos que buscar la fórmula creativa y pensar en un ANCAP mirando hacia el futuro, en las vinculadas mirando hacia el futuro, estando combinadas las vinculadas para una excelencia. O sea, tenemos que gestionar bien, ese es nuestro cometido. ¿No está planteado dejar de utilizar ALUR o por lo menos que ALUR sea el único que provea de biocombustibles? Por ahora no hay nada arriba de la mesa de un cambio drástico, como tú planteaste en la pregunta. ALUR maneja a Bella Unión. Nosotros estuve por allá y queremos cuidar de Bella Unión, que 15.000 personas viven de esto y tenemos que... Estuve en contacto con la gente, con las asociaciones y todos plantean y en la medida que sean creativos, sean eficientes, ¿bien? No, el ineficiente que piensa que a todos se le da, o sea, no subsidiar, sino que eso tenga una devolución, sino que exista un camino que yo te indique cuál es la solución. Buscar también transformar para encontrar soluciones en Bella Unión, inversión para Bella Unión y bueno, que ALUR siga funcionando, pero de una manera más efectiva. ¿Qué pasa con la prospección petrolera? ¿Va a insistir ANCAP? En el gobierno pasado incluso hubo anuncios muy espectaculares de hallazgos de petróleo, se reunieron todos los expresidentes para ver qué iba a hacer Uruguay con el petróleo, que supuestamente se había encontrado. ¿En qué estado está eso hoy? No, no tengo ninguna información concreta sobre... ¿Pero ANCAP va a insistir en este tema? ¿Ahí están los planes? Es que por el momento no hay nada que clarifique que nosotros tenemos o que exista petróleo en Uruguay o que al menos sea viable en lo que me es personal de la información que he recogido en forma general, que eso sea viable para el país. Hoy no hay nada arriba de la mesa que eso pueda llegar a ser posible. ¿Y qué pasa con investigar nuevas alternativas de combustible? Recién mencionaba los biocombustibles. ¿Se está trabajando o es interés de este nuevo directorio investigar alternativas más sustentables para generar energía en ese sentido? Es, al menos, en lo que me es personal, es interés en pensar en el medio ambiente. Por eso decía, un ANCAP que nos mueva hacia el futuro. Tenemos que saber que el futuro se viene con el tema de la electricidad y el tema de los autos eléctricos. Tenemos que estar combinados y pensando en esa nueva transformación que se viene o que forma parte del presente y tenerla arriba de la mesa como parte de trabajo. Pero todavía no hay ninguna definición sobre el tema. Sí hay que trabajar mucho pensando en ese futuro que hoy forma parte de una realidad. Uno de los temas que tiene ANCAP en estos días sobre la mesa es el de carboclor. Si no me equivoco, ayer se resolvió hacer un llamado a interesados en comprar carboclor en Argentina. Esto después de que un grupo árabe, según manejó el observador, ofreciera 45 millones de dólares por la mayoría del paquete accionario del grupo. ¿Se tomó efectivamente la decisión de hacer el llamado y por qué se tomó? A ver, es un sistema abierto y no voy a hacer mucho más hasta que declaraciones públicas, hasta que esto culmine en cuanto a ese procedimiento. La información que hoy trasciende en la prensa es lo que todos sabemos. Es un llamado abierto y esperar las conclusiones de ese llamado. Pero había una oferta de un grupo árabe por ese monto, 45 millones de dólares. Se había hablado de que era un monto, o por lo menos el observador lo ponía en esos términos, que era un monto bastante superior al valor real que tendría esa unidad de negocios que la estimaban en 25 millones de dólares. En cuanto a la información, de que el valor que tiene el carboclor es ese, es bajo. 25. O incluso en cuanto a libros, estamos hablando de un valor bajo. Eso es verdad. Pero bueno, se esperará el llamado abierto y los resultados que tenga el llamado abierto. No puedo hablar de números. No hay números, pero había una división en el directorio. ¿Por qué no aceptar esa propuesta si el número, la cifra era buena? División, al menos, por mi parte no. Lo que hay que buscar es la forma correcta para mirar para adelante. Aparte de esto, es una empresa en Argentina que es del derecho privado. Si bien formamos parte de ella, pero en Argentina forma parte del derecho privado. Queremos buscar las soluciones que sean las mejores para el país. Era una empresa que, por lo pronto, desde 2013 hasta hace dos años venía dando bastante pérdida. 66 millones de dólares, si no me equivoco, en ese lapso. Y que en los últimos dos años empezó a dar algo de ganancia. 6, 7 millones de dólares, si contamos 2018 y 2019. La visión de este directorio es que hay que desprenderse de esa unidad de negocios. La visión, en lo que me es personal, al menos, te diría que sí. Porque no forma parte de los objetivos, en principio, de nosotros, ANCAP. Donde el foco debe estar en la realidad nuestra acá, local. A través de eso, el valor que puede llegar a tener. Es un tema de Argentina y, por eso digo, es un tema que es reservado y que seguirá el procedimiento que está en curso. Diego Durán, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de...